Teología Tapia Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que va cortando madura por su cintura Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan El sauce de tu casa, estás llorando Porque te roba neología carnavaleando Porque te roba neología carnavaleando La cara selenarina, la sombra selenarena Cantando y desencantando, se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena El sauce de tu casa, estás llorando Carnavaleando Porque te roba neología carnavaleando Porque te roba neología carnavaleando Carnavaleando Carnavaleando